Sí, este árbol que había molado con Rubén en principio, en fin de noviembre, que se empezó a instalar el año pasado, que debido a las lluvias que tuvimos durante todo el verano, nos demoró esto, la verdad que nos demoró mucho. Y Rubén siempre preocupado por el tema de esta instalación, del árbol punto positivo, que yo llamo el árbol de la vida. Bueno, hoy se hace un logro, un día hermoso, con una convocatoria muy linda de la plaza, con todos los vecinos, y yo creo que más que tiene que dar la explicación es Rubén, porque primero fue un pedido mío hacia él, y él entendió el pedido, y me parece que lo más lógico es lo presente en sociedad, porque todo el hacedor de esta idea, un poco mía, pero creo que él es el que da el arranque al punto positivo en San Carlos Norte. Rubén, ¿cómo surge este proyecto? ¿En qué lugares ya se instaló este elemento? Bueno, la verdad que este es el primero, como decía Víctor, y en honor a la verdad y a las palabras de Víctor, fue así, nosotros en FECOL llevamos distintos emprendedores a la exposición, se dio la posibilidad de exponer este árbol, que hoy está aquí instalado en San Carlos Norte, y nosotros teníamos un bosquejo de un programa nuevo para el departamento, que tiene que ver con generar energías renovables y concientizar en cada una de nuestras comunidades. Víctor, que lo vio, también tuvo una percepción parecida y se puso en contacto, y la verdad que a partir de allí pudimos consolidar el programa Punto Positivo, hoy este es el primero que se inaugura, se están construyendo en Pilar y en otras localidades ya del departamento, en algunos tenemos en pocos días la firma de convenios para poder comenzar con el desarrollo, como habíamos hecho con Víctor, y bueno, es una forma de hacer, la verdad que la alegría de esta idea de trabajar de manera colaborativa entre la comuna, en nuestro caso como senador, hoy está dando sus frutos, es una realidad aquí en la plaza de San Carlos Norte, y por supuesto, bueno, la alegría de hoy poder compartir esto que tiene que ver con lo que viene, con el futuro, con energías renovables, con la posibilidad que sea un espacio para disfrutar en familia, que los jóvenes tengan acceso a las nuevas tecnologías también, y además agua caliente para tomar unos buenos mates, bueno, hace que hoy estemos muy contentos disfrutando aquí en la plaza de San Carlos Norte junto a Víctor todo esto que se generó allá por noviembre y que hoy es una realidad y que creo que agrega también valor a la plaza local como una posibilidad para disfrutar entre todos, todos los días. ¿Técnicamente cómo es el funcionamiento? Técnicamente, bueno, como ustedes ven, tienen pantalla solar, lo voy a explicar, yo soy contador, quiero aclarar, pantalla solar, a partir de allí se genera energía, a partir de ello, bueno, se provee la posibilidad de la carga de celulares, la posibilidad de tener agua caliente y también tiene agregado un depósito para que todos los habitantes de San Carlos Norte depositen sus pilas y a partir de allí, bueno, en común con la comuna para realizar el depósito definitivo de esta cuestión. Es decir, que se trata de alguna manera de mirar de distintos aspectos la posibilidad de lo que es energía. Por las noches el árbol está iluminado con su propia energía y la idea, como San Carlos Norte también provee energía en la localidad, obviamente que la ambición que tenemos es la posibilidad que a partir de las baterías y de la carga que queda, diríamos, como remanente, se pueda ir incorporando parte de la iluminación que hoy por lo menos tiene la plaza en línea directa de la red de energía con esta energía renovable. ¿Se trabaja con alguna empresa en particular para la construcción e instalación? Eso fue parte del detalle, diríamos, porque cuando Víctor nos comenta sobre su interés de instalar el árbol aquí en la localidad de San Carlos Norte, este árbol en la exposición de FECOL fue realizado por Hernán y Moff, a partir de allí nos pusimos en contacto y estamos trabajando con él, también vinculando producción, trabajo, pertenencia a nuestros territorios en el departamento de las colonias para que podamos crecer entre todos. Así que esto ha sido provisto por la empresa, diríamos, y bueno, en el trabajo conjunto que hemos hecho, donde obviamente los recursos provienen tanto del programa de fortalecimiento institucional, en nuestro caso, como de la comuna local, que ha realizado también un gran aporte para que esto sea una realidad. Presidente, para cerrar, bueno, ¿cómo reaccionó la comunidad de San Carlos Norte ante esta instalación? La comunidad reacciona primero sorprendida, sorpresa, porque es un árbol imponente, primero era nomás un bastidor, todos preguntaban de qué era, pero bueno, hoy que estamos acá convocados, este es un día particular porque son los sábados de plaza que le llamamos, la convocatoria es hermosa porque están todos los vecinos con sus chicos, lo que quiere Rubén, que hayan compartido, nosotros también queremos que comparta la gente, que cuide los espacios públicos, que es lo más bello, que es lo nuestro, y bueno, esto hoy están todos absortos, que están cargando agua, y también tienen un dispensa de agua fría, bueno, muchas cosas que sirven, en realidad, para que la gente de a poquito también, fíjense en el trabajo, el detalle de mampostería que hemos hecho, siempre digo que los arquitectos, los chicos arquitectos que tenemos, que han estado en comunicación, tanto Rubén, el nuestro, siempre digo que traen ideas innovadoras, y bueno, se ha hecho algo que sea duro de romper, como digo yo, pero también con mucho corazón para que lo cuiden.